Si me pudieran escuchar las presas, pues yo les diría que estoy muy agradecido por estar aquí con nosotros y crecer bien y hasta forma de corazón tiene. Mi nombre es Gilberto Varela, mi título es supervisor aquí de la compañía Manzanita Berry Farns. Tengo aquí 25 años trabajando ya en esta compañía. Las presas están crecidas con mucho amor, mucha dedicación. La mejor dedicación y el mejor esfuerzo con amor.